Pues el día de ayer se dio a conocer cómo Tránsito y Seguridad del Bien del Estado continúa con el programa Limpiando las Calles. ¿De qué se trata? Pues mi compañero Alfredo Santiago nos cuenta. Elementos de tránsito del Estado de Aguadulce comandados por el delegado Job Salazar continúan con la limpieza de las calles de vehículos abandonados o descompuestos, los llamados autos maceta, que abundan en algunos sectores de la ciudad. La autoridad, luego de cumplir con el protocolo establecido, ya logró retirar de las calles varias unidades que tenían meses abandonadas y que representaban un peligro para otros conductores, así como para los peatones. Algunas unidades fueron movidas por los propietarios, quienes al percatarse y ser notificados que una grúa se llevaría a su vehículo, decidieron moverla hacia un predio particular, lo cual está permitido solucionando el problema, así como los autos maceta. El tránsito del Estado se encuentra notificando a los talleres mecánicos que retiren vehículos descompuestos de las calles, pues muchos utilizan la vía pública como su taller particular, en lugar de trabajar en instalaciones propias y adecuadas. Se invita a la población a que reporte cualquier carro que tenga semanas estorbando en la calle, dando un mal aspecto y convirtiéndose en un riesgo para la ciudadanía, pues son sitios perfectos para que prolifere la fauna nociva. Desde Aguadulce para en Corto, Alfred Santiago Hernández Muy buenas las acciones que realiza el personal de tránsito allá en Aguadulce.